Una historia que traigo aquí en mi mente Yo con gusto cantaré este corrido De un ranchito que estalla por la sierra De verde rico domicilio conocido Mis respetos van para los presentes Bien especial para todos mis amigos César Bravo, señores, es un gallo Como amigos también es apreciado No le gusta andar con tiznadeas Muy sencillo con todos ajalados Respetuoso ha sido con la gente Para que también él sea respetado Flaco, Tepe, Guerrero y Chilpancingo Por su pango y filo de caballos Que se cuiden aquellos los rivales Que con ansias a todos ha buscado De Acapulco también un comandante Que muy pronto ya le dará su pago Y esto va para la gente de la Sierra de Guerrero Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato Y échale estimo Arrogante anda bien preparado Y escalado y está re comprobado Por si acaso les queda alguna duda Es muy fácil también de comprobarlo Donde quiera y también como quiera Y por eso nunca ha sido rajado Allá por las fronteras del norte Con amigos él siempre se ha paseado Arizona y también por Nevada Como este gas se halla por cobrado Sus placeres han sido las mujeres Van a verlas con su compadre Olegario Como a todos les gusta la parranda Es su gusto pero eso no le aguita Para todos les invita una copa A sus primos estos versos dedican Al fin saben que la vida se acaba Eso es todo y ahí nos vemos con pitas